Hoy despierté con el alma de un poeta Me puse a pensar en ti y te hice una canción Te haré saber con mi cuño y con mi letra Que aunque tú no estés aquí, yo te hice esta canción Canción para expresar todo lo que representas Para un hombre que a mi cuenta ya he pasado lo normal Y es así Al mirar tu imagen por mi ventana Recordar tus besos en la mañana Aunque tú no estés Es hora de decir lo que vamos a hacer Pues ya llegó el momento y se acaba mi tiempo Yo te quiero aquí, necesito más de ti Y te lo digo en mi canción Escucha esta canción Yo te hice una canción de amor para ti Yo te hice una canción Y mira que te hice Una canción que te llegara adentro Que te llegara al corazón Yo te hice una canción de amor para ti Yo te hice una canción Esta será la última canción que cante para ti Aprovechala y no me mire más así Que no me gusta Que yo no quiero Aprovechala que la cosa está hecha Aprovechala que la cosa se ha puesto buena Y no lo puedes llegar, ay mamita, que la cosa está hecha Y yo si puedo decir, mira, que estoy hecho, hecho y requetecho Aprovecha, que la cosa está hecha, aprovechala Tú que me conoces tanto, que sabes como soy Consejo sano, la niña quiere vacilón, la niña quiere guarachar Toditos los días, ¿eh? Y eso no puede ser Tú sabes por qué, porque lo mismo cansa Mira, y esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse Que me lleve el vacilón, que ya no puedo darte Que ya no puedo darte Si esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse ¿Quién me va a curar mis emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca te abandones? Si esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse Ya no me pido saber, que me lleve el vacilón, que ya no puedo darte Me mantengo en la pelea Si esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse Si esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse Si esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse Si esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse Si esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse Si esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse Si esto es pa' recrearse, pa' recrearse y pa' no quedarse Canta bueno de comentarios, de habladurías de esquinas Que yo no estaba en La Habana, muchacho Se te fue la Catalina Ay, no sé qué ver que yo Oye No estaba Que yo no estaba No estaba en La Habana Y dónde estaba usted Que ya no se le ve Ay, no sé qué ver que yo No estaba No estaba en La Habana De mi música cubana Ay, no sé qué ver que yo No estaba Que yo no estaba No estaba en La Habana Pregúntaselo a Chuchita Pregúntaselo a Mulara Ay, no sé qué ver que yo No estaba Oye No estaba en La Habana A mí la gente me quiere controlar Y no hay quien me siga, me siga la corriente Ay, no sé qué ver que yo No estaba Ay, no sé qué ver que yo No estaba Ay, no sé qué ver que yo No estaba Ay, no sé qué ver que yo No estaba Ay, no sé qué ver que yo No estaba Ay, no sé qué ver que yo No estaba Ay, no sé qué ver que yo No estaba No estaba